Seguimos hablando de presupuestos. Estos días les hemos ofrecido las opiniones y las valoraciones también de los presupuestos y de lo que ha sido este año 2020 en la localidad de Falces. Y hoy viernes vamos a hacer lo propio con el primer protagonista en esta ocasión de Peralta. Y bueno, pues vamos a hablar con su alcalde, con Juan Carlos Castillo. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Básicamente para que nos explique cómo van a ser esos presupuestos y después lunes y miércoles. Escucharán ustedes también las entrevistas con la portavoz del Partido Socialista o en este caso por orden. El lunes el portavoz de Navarra, Suma, Carlos Balduz y el miércoles la portavoz del Partido Socialista, María Pilar Orduña. Para que tengan una valoración completa de lo que han sido estos presupuestos y también de las aportaciones de cada uno de los partidos a los mismos. Unos presupuestos, Juan Carlos, entramos ya en harina, que estamos hablando de en torno a 7 millones de euros, bueno, pasados, ¿no? Sí, concretamente los ingresos serían 7,1 millones de euros y los gastos 6,9 millones de euros aproximadamente. Y bueno, pues decir que son unos presupuestos que realmente nos dejan más margen porque preveemos la llegada, no, preveemos, ya se ha metido el proyecto en el Ministerio de los Parques Solares, con lo cual es una inversión de un nivel importante de unos 300 millones de euros en lo que afecta a este parque. Y bueno, pues de ICIOS habrá una parte que se tiene que cobrar cuando se conceda el permiso de construcción. Y bueno, por lo tanto, pues eso estimamos que puede ser un 15% del total que va a aumentar considerablemente este capítulo de ingresos en unos 800, dependerá, ¿no? 800, 900 mil euros. Y por lo tanto, pues bueno, pues eso nos ha dejado más margen, con lo cual pues vamos a poder hacer unos presupuestos que nos van a dejar hacer más inversiones y nos van a permitir, pues digamos, ser menos conservadores, ¿no? Dado que la situación está saneada y dado que, bueno, pues que además vamos a poder utilizar remanente tesorería luego ya una vez que tengamos aprobados los, digamos, publicados los presupuestos y se estén utilizando. Digamos que el horizonte económico del Ayuntamiento de Peralta en esta ocasión nos muestra todo caminos positivos. Ahora vamos a ir entrando en todos ellos. Con respecto a 2019, ¿más ingresos? Sí, más ingresos por el motivo que hemos explicado claramente y de alguna manera hay que reconocer también que el esfuerzo que vamos a hacer es importante, sobre todo por el Plan Impulsa. El Plan Impulsa ya nos exige de una, digamos, de toda una serie de medidas que tenemos aprobadas y presupuestadas y que va a conllevar aproximadamente en torno al millón de euros en lo que afecta al año 2021 y por lo tanto, pues eso ya nos iba a exigir en cuanto al gasto, pues un esfuerzo importante. Que sí que es cierto que directamente en el presupuesto hemos introducido la mitad porque la otra mitad era una inversión importante que es la puesta en riego y de momento hasta que no sepamos exactamente la cuantía que hay que, digamos, incorporar al presupuesto pues lo dejaremos para el remanente de tesorería. Pero no obstante, ronda los 600.000 euros la parte que hemos metido también del Plan Impulsa en el presupuesto. 600.000 euros para ese asunto relacionado con la agricultura. 600.000 para la inversión y 600.000 también para lo que es el resto de actividades que tenemos previstas ya para el Plan Impulsa rondará el 1,2 millones de euros entre lo que va directamente en el presupuesto para gasto corriente, para diferentes actividades del Plan Impulsa y la inversión que incorporemos más adelante en el remanente de tesorería. Estamos hablando de esa cantidad de la que ya comentamos en su día cuando presentasteis el Plan Impulsa y después de lo que estamos hablando también en los diferentes medios de comunicación en más de 2 millones de euros dedicados a inversiones de distinto tipo, ¿no? En total. Sí, sí, en total. Más de 2 millones de euros que se fraccionan en 2020, 2021 y 2022 y que una parte importante es para inversiones pero otra parte importante es para gasto corriente en diferentes actividades como puede ser formación, como puede ser, en fin, ayudas para la instalación de renovables y todas estas cosas, ¿no? Bueno, y ayudas a los empleados. Porque parecía, ¿no?, que al Ayuntamiento de Peralta le costaba un poco arrancar a la hora de dar ayudas. De hecho, bueno, la oposición os pedía, ¿no?, que se agilizase un poco esas ayudas que sí que estaban dando otros ayuntamientos, ayudas directas a comercios, en fin, a diferentes sectores de la población que se estaban viendo durante este año 2020 danificados, ¿no?, por el tema del COVID. El Ayuntamiento de Peralta sí que, bueno, pues se han realizado algunas ayudas pero sí que es cierto que se estaba planteando todo más a medio plazo y más enfocado, ¿no?, a este plan. ¿Por qué os habéis decidido a hacerlo así en lugar de ir dando unas ayudas que a lo mejor en ese momento eran necesarias? Bueno, pues porque entendemos que la forma de trabajar esto es, primero, hacer un plan que sea la base sobre lo que se van a establecer luego y se van a realizar las diferentes actuaciones. ¿Por qué? Pues porque todo esto, cuando se reúne la comisión que se crea desde el Ayuntamiento para trabajar el plan Impulsa, se decide que primero haya un proceso de participación, como es lógico, teniendo en cuenta, pues, a diferentes sectores. A partir de ahí, de las encuestas que se realizan a diferentes sectores de la población, se extraen una serie de conclusiones sobre las que se asenta este plan, ¿no? Por lo tanto, primer paso, participación. Segundo paso es, vamos a ver qué ayudas van a llegar desde Europa, desde España y desde Navarra para alinear todo aquello que vamos a aprobar en el plan Impulsa con esos niveles de, digamos, de ayudas que todos sabemos que se fundamentan en esos 141 millones que prevé que lleguen a España, ¿no?, de esos fondos de recuperación europeos, ¿no? Y, por lo tanto, digamos, eso exigía de hacer un plan que tuviera en cuenta esas directrices en las que se basan para poder acceder a diferentes ayudas que haya, ¿no? Que son digitalización, que son pacto verde, que son ayudas sociales, etcétera, ¿no? Es decir, en torno a esos pilares hemos construido lo que es toda una serie de líneas de actuación que van orientadas, pues, en múltiples direcciones, ¿no? Habrá que formar a la gente en digitalización para que puedan desenvolverse en los tiempos que vienen de la administración electrónica, habrá que formar a la actividad económica, empresas, comercio, etcétera, para que también puedan desenvolverse con la digitalización, ¿no? Y habrá que ayudar a personas desempleadas y desempleados, no solo para encontrar un empleo, sino también informarles y tratar de orientarles en las oportunidades que pueda haber. Habrá que realizar inversiones para mejorar el servicio público, pues, como se hizo con las cabinas, que poco a poco vamos dando pasos para poder hacer tramitaciones a distancia. Habrá que mejorar en la agricultura, como ya preveemos, hacer esa importante inversión, poner 112 hectáreas de riego por aspersión para ser más eficientes con el agua. Habrá que modificar los vestuarios del pabellón polideportivo 1 para ser más eficientes entre los consumos energéticos y habrá que estudiar y llevar a cabo la, digamos, eficiencia energética, como manda el Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía, de todas, digamos, las instalaciones eléctricas municipales. Te iba a preguntar por las inversiones, pero yo creo que ya me las has contado, ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos, y muchas más. Para que, bueno, pues entendamos todos un poco, ¿no? Porque a veces los políticos estáis acostumbrados, Juan Carlos, a hablarnos de palabras, que sí que las escuchamos, que vecino de Peralta no ha oído hablar del Plan Impulsa, ¿no? Bueno, muchos espero que hayan oído hablar del Plan Impulsa, porque aquí les hemos contado, ¿no? Muchas cosas del Plan Impulsa, la presentación, y luego nuestra compañera María Basarte, en los informativos, ha ido también dando, bueno, pues diferentes pinceladas conforme la actualidad se iba generando. Pero claro, muchas veces decimos, y eso a mí, que es lo que a nosotros aquí en 30 Televisión nos importa, ¿no? Eso a mí, ¿en qué me va a beneficiar? Sí, dos millones y pico de euros dentro de lo que es todo el plan global. Esto quiere decir que ese plan va a ser un poco como los presupuestos. Yo siempre digo, los presupuestos son la columna vertebral por la que después el ayuntamiento se va guiando, ¿no? Lo que el ayuntamiento generalmente pone en los presupuestos son las inversiones y los gastos y los ingresos que luego va obteniendo durante el año. Esto sería un poco lo mismo, ¿no? Es la forma en la que el ayuntamiento ha decidido que va a afrontar esta crisis y los próximos años. Podríamos resumirlo así, en todas las facetas, ¿no? Totalmente. Básicamente, el Plan Impulsa lo que pretende es reactivar nuestra actividad económica, es decir, comercio, hostelería, empresas, etcétera. Pretende dar respuestas a las personas desempleadas, pretende potenciar su sistema de protección social, por lo tanto, dar más respuestas y ayudas a la gente que realmente lo necesita y ser mejores y más eficientes en todo nuestro servicio público. Eso es lo que pretende este Plan Impulsa, con muchas medidas que se han aprobado para poder llevar a cabo y otras que irán surgiendo porque dijimos que es un plan que no es fijo, es decir, que puede ser lo suficientemente ágil y flexible como para que se vayan modificando y adaptando a otras medidas o actividades que puedan ir surgiendo en el futuro. De hecho, ahora, por ejemplo, el primer paso que se ha dado dentro del Plan Impulsa, ya en este año 2020, que es el tema del comercio, ese impulso al comercio, y, bueno, comercio y servicios, que siempre hablamos de comercio, pero comercio y servicios son no el sistema bonos, que es lo que venían haciendo la mayoría de los ayuntamientos, sino un 25% de descuento que se está aplicando hasta el 25 de diciembre en los comercios que se han querido adherir voluntariamente a esta campaña y que, si alguien lo desea, pues esa relación de los 38 comercios está en la página web del Ayuntamiento de Peralta y, bueno, pues habéis decidido que todas las personas que compren en esos comercios, hasta un tope por cada comercio, va a tener un 25% de descuento en esos productos. Mira, me parece muy importante la pregunta que haces, además de este sistema no de bonos, sino de que accedes a un descuento en los comercios que... Sí, porque también ha llamado un poquito la atención el hecho de que casi todos los ayuntamientos hayan optado por la opción de bonos y, sin embargo, el Ayuntamiento de Peralta haya decidido ese descuento del 25%. Hay comercios que lo han entendido, otros comercios hubieran preferido los bonos. ¿Por qué se opta por esto? Pues muy sencillo, porque, primero, se piensa en el comercio. El comercio con el sistema de bonos tiene que adelantar el coste del 100% del producto. De esta manera se lo adelanta el 25%, es decir, el 75% y ya lo va a cobrar. Pensando en la persona que va a ir a comprar al comercio, le evitamos el trámite de tener que ir primero al Ayuntamiento, tener que ir a un banco a obtener esos bonos, pagar y después ir al comercio. ¿Qué ocurre? Pues, lógicamente, eso facilita, porque si tú, digamos, el único horario que tienes es por la mañana para poder ir a por esos bonos, pues de esta manera le evitas ese trámite y ya directamente puedes ir al comercio y adquirir tu, digamos, tu producto sin tener que tener un paso intermedio, ¿no? Por lo tanto, y luego por seguridad jurídica. Es decir, también nosotros tenemos una, la secretaria nos ha informado, es decir, vamos a ver, podéis tener, digamos, más seguridad jurídica al hacerlo de esta manera, por lo tanto, pues nos tenemos que guiar por eso, ¿no? Así que entendemos que por esos motivos es bastante mejor hacerlo de esta manera. Luego había otra ventaja también, aunque perdones, Juan Carlos, que era también algo que solicitaban los comercios y servicios y era que pudiera acogerse a este descuento tanto los vecinos de Peralta como los de otras localidades, porque también, bueno, pues hay gente de otras localidades que viene a Peralta, ¿no? A hacer determinado, a utilizar determinado servicio o a comprar en determinados comercios que también estas personas de fuera de Peralta pudieran beneficiarse para que a su vez beneficiesen a los comercios, ¿no? Sí, la razón de por qué lo hemos hecho así, que era otra diferencia, es precisamente porque entendemos que a quien estamos ayudando y el objetivo es ayudar al comercio. No es ayudar a la gente que sí que... No, que de rebote nos estáis ayudando también. De rebote, pues favorecemos que la gente vaya a comprar, ¿no? Que es lo que se pretende, pero bueno, el objetivo es ayudar al comercio y, hombre, entendíamos que reduciéndolo únicamente a lo que es Peralta, pues quitábamos posibilidades porque hay una clientela de fuera y, además, queremos que la gente venga a comprar a Peralta también de fuera, por lo tanto, no hemos querido reducirlo únicamente a Peralta. Pero esta es una de las razones cuando se dice, pero ¿y en qué me favorece a mí, por ejemplo? Que es una pregunta que tú hacías y me parece muy interesante, ¿no? ¿En qué me favorece el plan Impulsa? Pues, por ejemplo, en el caso de esto que acabamos de hablar, del comercio, en que si tú eres consumidor, ya te van a aplicar unas rebajas en el producto cuando vayas a comprar. Si tú tienes un comercio, te va a favorecer porque vas a vender más, lógicamente, porque además te financian una parte de lo que tú vas a... te financian la parte que tú vas a reducir, ¿no? Que tú vas a rebajar de tu producto. Con lo cual, te permiten, sin que tú pierdas poder adquisitivo, te permiten reducir el precio de tu producto. Pero si tú eres una persona desempleada, a través de este plan vas a tener muchas más oportunidades de formación y, además, un servicio de orientación mucho más cercano porque el Ayuntamiento está colaborando con el Servicio de Agro de Empleo para que tengas esa orientación hacia las posibilidades que pueda haber de empleo. Pero si tú eres, digamos, una persona que está pasando un momento malo y que necesita, por ejemplo, esas ayudas sociales de emergencia, que son para momentos puntuales, pues se mejora ese sistema de ayudas de emergencia para hacerlo, digamos, más accesible. Es decir, claro que va a tener una repercusión total y absoluta a corto, medio y largo plazo. He hablado de, digamos, de actividades que pueden tener una repercusión a corto, pero en el medio y largo plazo también las habrá. Es decir, para el, digamos, para el conjunto de la totalidad de vecinos y vecinas, se va a hacer más eficiente todo nuestro sistema de consumo energético. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a gastar muchísimo menos dinero en el consumo energético. Y, por lo tanto, habrá más recursos para otras cosas. No hay que olvidar que lo pagamos entre todos. Claro, que bien le vendrá a la gente y más lo notará. Por lo tanto, vamos a tener, como digo, a corto y medio plazo, toda una serie de, digamos, de actividades que vamos a notar. Que las vamos a ver. Que las vamos a notar y las vamos a ver. Que es un poco lo que te comentaba yo antes, ¿no? Palabras, plan, impulsa, esto, lo otro, pero al final dices, bueno, y a mí esto, como vecino, ¿en qué me beneficia? Va a haber muchos efectos que lo vamos a notar. Hay muchos ejemplos, uno lo estamos viendo ahora con el tema del comercio, como dices, ayudas sociales, el tema de la agricultura a más medio plazo, en fin, un montón de asuntos de los que también iremos hablando conforme vayan acercándose, ¿no? El tema de los parques solares, ¿no? Que yo creo que van a ser una de las claves, están siendo una de las claves, tanto en esa decisión que tomó el ayuntamiento en su día para liquidar la deuda, en la legislatura pasada, como un poco la tranquilidad que ofrece, ¿no? Siempre con un poco de cabeza y guardando también, por si vienen aquí las vacas flacas, pero sí que es cierto que económicamente el tema de los parques solares de los que estamos hablando, como es eso, Pedro y el Lobo, ¿no? Que viene, que viene y parece que no llega, bueno, ya ha llegado el proyecto, ya se ha metido de alguna manera, con lo cual esto quiere decir que ya no hay marcha atrás y que va a suponer también, como hemos comentado en otras ocasiones, Juan Carlos, un impulso económico importantísimo y una inyección de dinero importantísima, además de otras... De creación de empleo. De creación de empleo, de mejora en las condiciones medioambientales, en la contaminación del propio ayuntamiento a la hora de gastar energía, en fin, que va a tener una serie de beneficios importantes. Sí que venimos hablando hace mucho, porque nos hizo mucha ilusión, las cosas de Palacio van despacio, se han ido dando pasitos, y bueno, ahora ya podemos decir que esto no tiene marcha atrás, ¿no? Imaginemos, ¿eh? Imaginemos que en Peralta de repente, hace 20 años, nos hubiese aparecido, pues por ejemplo, imagínate, yo que sé, petróleo, ¿no? Por ejemplo, claro, hubiese sido como mucho más gráfico, ¿no? Bueno, los parques solares, al final la energía renovable es, y Peralta ya tiene una experiencia en todo esto, porque tiene aerogeneradores ya instalados desde hace tiempo, nada más y nada menos que 46 megavatios, es, digamos, ese petróleo del futuro, es decir, va, digamos, la energía que se va a consumir en el futuro va a ser la que procede de renovables, y es que además, así lo está favoreciendo, digamos, Europa, y por ende España, Navarra, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de una inversión muy potente de, entre Peralta y Andosilla, unos 300 millones de euros, que es, digamos, no, 370 millones de euros, que aproximadamente 300 irán para Peralta y 70 Andosilla, y estamos hablando de creación de empleo, lógicamente más cuando se construía el parque, luego ya no tanta en el mantenimiento, pero sí que habla, pues, entre 30 y 40 puestos de trabajo constantes, lo cual es importante, y estamos hablando de que este ayuntamiento, pues, va a tener unos ingresos económicos anuales, que le van a permitir, pues, no solo seguir manteniendo saneada su economía, sino además va a permitir hacer muchas cosas que lo van a notar los, digamos, las vecinas y los vecinos de este pueblo, ¿no? Y luego, por último, pues, bueno, pues, de alguna manera, Peralta está diversificando su terreno, es decir, su comunal lo está diversificando, Peralta tiene unas 2.200 hectáreas aproximadamente, algo más de comunal, parte la tiene puesta en regadío, parte es de secano, y parte la va a poner ahora mismo, unas 500 hectáreas, las va a poner generando energía renovable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los recursos, primero, que se ponen en valor, una, digamos, unos terrenos que hasta ahora generaban, pues, bastante, muchísimo menos, evidentemente, se ponen en valor. Y, segundo, que todos esos recursos van a parar al común de todos. Entonces, por lo tanto, creo que es un proyecto que, digamos, además nos va a poner en el mapa por el hecho de que en Peralta se van a generar muchísimos megavatios de energías renovables, y creo que es el inicio, también, de otras cuestiones, no solo como la generación de empleo a través de las renovables, sino también el poder dar ese paso siguiente hacia el autoconsumo de todo nuestro alumbrado público, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, vamos a, digamos, nos ha entrado un proyecto muy importante y ahora debemos de ser, tener la cabeza fría y de ser, en fin, sensatos y coherentes. Bueno, ha entrado un proyecto que se ha trabajado también mucho desde el ayuntamiento para que entre. El otro día, el otro día... Que estas cosas, tampoco, que es que estas cosas cualquier ayuntamiento se pelearía por tenerlas y también, bueno, pues vamos a poner las cosas en su sitio. También el ayuntamiento de Peralta ha hecho un esfuerzo y un trabajo importante por conseguir este proyecto, ¿no? Sí, y además nos consta que por la rapidez con la que se ha trabajado y, digamos, y aquí tengo que agradecer el esfuerzo que han hecho sobre todo las trabajadoras y los trabajadores del ayuntamiento, principalmente, en poner esa información de una manera ágil y rápida. A veces no fácil, porque cuando tú dices, oye, necesitamos información sobre todas estas parcelas, condiciones, condiciones urbanísticas y todo esto, pues bueno, pues cuesta, ¿no? Y de entrada nos decían, tanto la ingeniería con la que hemos estado trabajando, nos decían, pues que ya tienen una experiencia trabajando por todo España, ¿no? Y que veían, pues, que había habido una agilidad especial y que era uno de los motivos por los que al final también se habían decantado por Peralta, ¿no? Porque tenían otras opciones, lógicamente. Y eso, con respecto a lo que decía, son dos años y pico ya de trabajo con este tema, que parece que puede ser mucho, pero que realmente no es tanto si hablas con esta gente y te dicen lo que le suele costar desarrollar un proyecto de este tipo. También han visto una seriedad, bueno, pues también hay alabar, ¿no? Ese trabajo, como dices, de toda la plantilla y han visto una seriedad, ¿no? A la hora de dar la información y de funcionar, que, bueno, pues que eso también para una empresa yo creo que es importante, ¿no? Que les facilites un poco el trabajo en la medida de las posibilidades. Se han dado los pasos, digamos, correctos, de una manera en la que nadie ha podido llegar a desconfiar de este ayuntamiento. Al contrario, se ha visto que si no se tenía algo claro, se esperaba hasta que se tuviera claro. Por lo tanto, hasta ahora, pues nos da una información que yo creo que ha servido mucho. Y, de hecho, pues bueno, nos encontramos a día de hoy con que ya a finales de noviembre se metió el proyecto en el ministerio, con lo cual ya, ahora sí que sí, que ya podemos hablar de que el proyecto ya ha entrado. Bueno, hemos hablado del plan Impulsa, hemos hablado de que económicamente también, bueno, pues estos parques solares van a ser importantes. Ojo, que hablamos también de Andosilla en este caso, como bien nos has comentado. Hablaremos en su día con el alcalde, Andosilla también, que está invitado a venir a hablarnos de todos estos temas y de lo que considere. Pero luego, además, es que hay en el ayuntamiento un remanente de 2,6 millones de euros que, bueno, pues que por fin, lo estamos hablando con todos los alcaldes, se ha hecho un esfuerzo importante. Te ha tocado también a ti un poco como presidente de la Federación Navarra de Municipios y Consejos, también desde la Federación Española de Municipios y Provincias, se ha estado tirando ahí del gobierno para que flexibilizase la utilización de este remanente y sobre todo también que, en fin, que permitiese gastarlo en lo que cada ayuntamiento de alguna manera estimase, ¿no? Porque incluso se habló, recuerdo, hasta de que se cediese al gobierno central. O sea, al final, bueno, lo vais a poder utilizar y yo creo que esto también va a ser un soplo de aire fresco, ¿no? Sí, y aquí, bueno, pues yo creo que se ha hecho un trabajo importante por las diferentes federaciones, tanto por la española como por las territoriales y, bueno, y también en el Congreso de los Diputados, porque si bien es cierto que esa primera propuesta no nos acababa de convencer por lo que decíamos, por la fórmula tan enrevesada de tener que ceder para que luego te dieran el remanente, sí que es cierto que ahora ya con esta última propuesta de poder utilizar los remanentes de tesorería, es decir, nuestros ahorros acumulados para poder contribuir a esa recuperación económica a lo largo del año 2020 sin esos topes legales que hasta ahora teníamos que nos limitaban muchísimo, pues, hombre, yo creo que es como para felicitarnos, ¿no?, pues porque al final va a tener una repercusión en la economía, los ayuntamientos aportamos muchísimo a lo que es la, digamos, la actividad económica y por lo tanto, pues, bueno, pues este año creo que en ese sentido va a ser muy importante porque se han levantado esos vetos, digamos, de, pues como la regla de gasto la estabilidad presupuestaria, ¿no? Bueno, estamos pasando el COVID, pero por todo lo que nos estás contando, en fin, estamos hablando todo cosas buenas, ¿eh? Porque también se han, la semana pasada se aprobaron los, o sea, aprobaron, se presentaron los proyectos de enmienda a los presupuestos, las enmiendas al proyecto de presupuestos de Navarra, el Partido Socialista había presentado 75.000 euros para el Parque de la Mujer para descentrar todos los adoquines que están levantados, evitar un poco el peligro, ¿no? en ese paseo que se ha aprobado y Gueroa Bay presentó, creo que a petición tuya, 40.000 euros para abastecimiento y saneamiento de la travesía, para el proyecto, ¿eh? La redacción del proyecto, De la redacción del proyecto del abastecimiento y saneamiento. Las dos se han aprobado, también hay que decir en honor a la verdad que Navarra Suma presentó, también, pidió, Navarra Suma de Peralta que presentase Navarra Suma a nivel regional también en ese proyecto dos millones de euros, una enmienda de dos millones de euros para la travesía de San Silvestre y que, bueno, pues que no se ha aprobado, pero sí que tenemos la travesía, el abastecimiento y saneamiento, el proyecto y el Parque de la Mujer, también son buenas noticias, ¿no? Sí, sí, son buenas noticias porque además son proyectos muy importantes que uno, bueno, los dos se van a llevar a cabo este año 2021, pero sobre todo, pues bueno, pues ese Parque de la Mujer que lo tenemos que arreglar sí o sí, pues bueno, pues el hecho de que nos llegue una ayuda pues bueno, pues es importante y luego, pues lo que es la travesía, la travesía, pues bueno, teníamos que culminar la redacción del proyecto y como todos sabemos este año se ha hecho una parte, todo lo que es pavimentación, aceras, alumbrado y redes pluviales y para el año que viene pues queda saneamiento y abastecimiento que como todos sabemos es competencia de Mayra Gai y por lo tanto es Mayra Gai quien tiene que realizar esa parte del proyecto. Entonces, pues bueno, importante, son dos buenas noticias y con respecto a la propuesta que ha hecho Navarra Suma, pues bueno, a ver, es una lástima que no se recoja en presupuestos pero honestamente creo que pretender que te metan una enmienda de dos millones y pico de euros a través de una enmienda a través de los presupuestos pues todos sabemos que es muy complicado y más cuando estás hablando de que esa enmienda va únicamente a un pueblo, ¿no? Entonces creo que igual el cauce era otro a través de una negociación un convenio cuando son cantidades tan altas y bueno. O sea, que lo estáis barajando. Habrá otras pero hay otras prioridades lógicamente. Es decir, yo creo que está bien que se plantee todo pero ahora mismo Peralta tiene otras prioridades que pasan porque tiene que ejecutar toda una serie de calles y redes de abastecimiento como puede ser calles como recuerdo ahora, ¿no? Solana Alta, Verdura, la propia travesía, en fin, por el casco antiguo hay unas cuantas calles Sí, porque la travesía... El rincón de la Llorona, es decir, hay unas cuantas redes que hay que modificar, o sea, que hay que renovar y que son más prioritarias que la mea, San Silvestre, que nos encantaría poderla urbanizar ahora mismo pero que no existe el riesgo ahora mismo que existe en estas otras calles de, digamos, de poder afectar el mal estado de las redes a las propias cimentaciones de las casas y por eso es prioritario y por eso es en lo que debemos de... Sí, eso te iba a decir que... No obstante, y dicho sea de paso, agradecer a Navarra Suma el que se haya acuerdo de Peralta y que haya metido esa enmienda de dos millones Bueno, supongo también que Navarra Suma Peralta lo habrá tenido que ver, seguro ellos habrán sido los que han propuesto a su partido que incluyesen esta enmienda Cuando digo Navarra Suma no quiero... En general Bueno, cuando hablabas de la travesía claro, muchos vecinos de Peralta conocen los problemas que tenemos en esta localidad por todo el tema de filtraciones de agua, etcétera, etcétera Cuando hablamos de travesía no es que la travesía esté bien porque puede pasar mucha gente y decir pues esto está bastante decente es un poco el interior y evitar que esas filtraciones ese agua pues de alguna manera termine afectando como de hecho puede ocurrir y está ocurriendo en algunos edificios Hay veces que el pavimento puede estar mal pero no urge tanto esa calle porque lo que hay debajo que es realmente lo más importante de todo que son las redes de abastecimiento saneamiento y pluviales pueden estar en condiciones ¿Qué ocurre? Pues que en este caso se da además casi las dos avenida de digamos de la paz no está tan mal lo que es el pavimento la avenida Leizaur sí la avenida Leizaur tiene ya un problema incluso de pavimentación pero ya que se está planteando digamos la reacción de un proyecto se están planteando soluciones como puede ser también para la recogida de pluviales en avenidas digamos en las que llueve muchísimo de golpe y se están planteando la recogida de aguas en una especie de balsas para que el agua digamos vaya más controlada a pesar de que pueda haber un golpe fuerte de agua en ciertas zonas de barrancos se están planteando en fin diferentes soluciones incluso para soterrar el alumbrado y bueno claro estamos hablando de la columna vertebral del pueblo es decir la travesía atraviesa como su nombre dice todo el pueblo y por lo tanto va a ofrecer no solo las soluciones de ver qué bien está el pavimento y las aceras que por cierto habrá aceras con un mínimo ya de anchura de dos metros y digamos ya para poder acceder en toda su longitud sin ningún tipo de problema ahora ya vemos que no se presta tanto y hablo por ejemplo de sillas de ruedas de silletas y que el peatón pueda tener un acceso ya en condiciones a lo largo de toda la travesía y va a permitir comunicar mejor comunicarnos mejor es decir cuando tú vas andando por un sitio si se te presta y tienes todas las comodidades lo vas a hacer más veces e incluso va a fomentar que vayamos más andando que no pues cuando no lo tienes en buenas condiciones que al final pues bueno pues utilizas más otros medios y con eso pues igual que la recogida de agua de lluvias al umbrado etc bueno me dejaba para casi para lo último otra buena noticia es que claro estamos hoy de buenas noticias buenas noticias tenemos un polígono finalizándose ya y cinco empresas que han pedido suelo industrial también se habló mucho de este polígono que si al final era mucha inversión que si al final iba a salir bueno pues más caro incluso bueno había parte de la oposición concretamente Navarra Soma que incluso decía que a ese precio no se iba a poder vender el polígono al final hay cinco empresas además locales que bueno esto nos alegra doblemente primero porque quiere decir que necesitan crecer o que vamos a tener nuevas empresas y eso siempre es bueno para una localidad que han pedido suelo industrial sí hay cinco empresas que ya se han interesado ya por el suelo industrial que tienen interés en adquirir el suelo industrial y además para nosotros es digamos motivo de de estar tranquilos en el sentido de que ya hemos preparado esa respuesta que necesitan pues las empresas que tienen previsto crecer ¿no? esto es una buena noticia porque quien va a adquirir el suelo va a crecer y por lo tanto seguramente va a generar más empleo que es de lo que se trata ¿no? entonces pues bueno si hay cinco empresas que ya se han dirigido a nosotros nosotros ahora lo que vamos a hacer es una reducción del precio del suelo en lugar de los 50 que habíamos hablado lo vamos a reducir a 40 fundamentándolo en interés social evidentemente por la creación de empleo ¿y esos empleos los va a asumir el ayuntamiento? sí, sí, sí realmente hay que decir que no íbamos desencaminados con ese precio que decíamos de 50 que va a ser más o menos el, digamos el precio con el que cuadraríamos el coste de la obra y que bueno que lejos quedan y ahora sí que ya podemos hablar de eso aquellos 70 y pico euros de los que se abrió en un pleno que flaco favorecieron a nuestro pueblo el cálculo que había hecho Navarra Suma ¿no? eso es entonces bueno pues lejos queda como digo ese precio y vamos en un precio en el que somos totalmente competitivos en el precio si no tuviéramos en cuenta que además estamos hablando de un polígono está plagado de servicios y que desde ese punto desde ese punto de vista buena ubicación bien comunicada con muchos servicios en tu entorno para no tener que desplazarte a otros sitios y por lo tanto evitar kilómetros a la hora de tener otros servicios talleres auxiliares o cualquier otro por lo tanto por lo tanto yo creo que la oferta que hacemos es lo suficientemente positiva buena como para que no solo las empresas locales que nos parece estupendo sino que incluso pueda haber otras empresas que se puedan interesar por nuestro siempre es una buena noticia por nuestro polígono y la verdad es que el polígono ya está terminado ahora se va a inscribir ya la reparcelación y por lo tanto ya en breve podremos proceder a la venta bueno pues un polígono que también ha ayudado en esa reducción del precio el que ha habido una ayuda de gobierno de Navarra 300.000 euros no más la concesión fue 380.000 pero realmente luego claro como igual llegamos a baratas un poco las obras y demás pues ahí se ha reducido un poco básicamente pues porque no es el presupuesto al final no se ha ejecutado el presupuesto total con el que se presentó la ayuda la solicitud de ayuda pero bueno al final 300 rondando los 350.000 euros bueno pues bienvenidos y han posibilitado también que ese precio se ajuste mucho más al precio de mercado ¿qué le preocupa al alcalde de Peralta? porque claro está siendo una entrevista todo de cosas buenas lo cual a ver nos alegra pero no quiero que nadie diga no hay nada malo esta mujer no le pregunta por nada malo no sé si hay algo que te preocupa bueno aparte de lógicamente es evidente el COVID tema sanitario lo que nos preocupa a todos en este en este momento pero que bueno que hay las actuaciones en muchos casos se escapan ¿no? a lo que puede hacer un ayuntamiento ¿qué te preocupa? ¿qué te hace en fin iba a decir perder el sueño? ¿o qué te hace tener bueno pues esa inquietud ¿no? ¿qué podemos...? guarda relación con el COVID lógicamente lo que más nos preocupa ahora y ayer tuvimos una reunión en este grupo que está creado para analizar las situaciones del coronavirus ¿no? nos preocupa lo que pueda pasar en navidades nos preocupa y mucho y además debemos ser muy claros es decir ya tenemos una experiencia desgraciada en el pasado ¿no? donde esa segunda ola se ha llevado a mucha gente por delante o sea y tenemos que hablar ya de unas cuantas muertes en nuestro pueblo gente fastidiada en el hospital entonces nos preocupa que en navidades no nos tomemos en serio que va a haber una tercera ola va a haber una tercera ola además en salud ya lo dan por hecho es decir ahora está en nuestra mano que esa tercera ola sea de pequeño tamaño o sea de unas dimensiones en las que volvamos a tener muertes en Peralta no estamos hablando de en otro país bueno pero que se puede trasladar al resto de localidades sí sí claro lógicamente de países incluso sí sí que va a ser en todos los sitios igual donde no sea porque en Alemania por ejemplo recientemente han vuelto a cerrar todo incluso colegios o sea que es que estamos todos por un estilo claro descabezados yo creo que hay en todos los pueblos y en todos los países pero debemos ser conscientes de lo que nos jugamos y es que nos estamos jugando la salud y la vida de personas que incluso son de nuestro entorno cercano y que se están cuidando ojo y que no podemos decir luego que nadie nos lo ha avisado y que no nos lo están repitiendo hasta la saciedad es decir guardar ese distanciamiento social utilizar la mascarilla hacer caso de todas las indicaciones que nos están diciendo es que es salvar vidas y así lo tenemos que ver y navidades navidades vamos a tener muchas y si no tenemos más por lo menos tenemos por delante un año en el que tenemos que protegernos y proteger a los demás hasta que tengamos una vacuna y podamos hacer una vida más o menos más normalizada y es cuestión de pocos meses por lo tanto no por unas navidades en las que queramos hacer como si nada ocurriera vayamos a tener luego pues el resultado que podemos tener que es de pérdida de vidas o de pérdida de la salud y entonces eso sí que me preocupa me preocupa eso y me preocupa que seamos pues todo lo ágiles que requiere la situación a nivel administrativo ¿no? por otra parte ¿por qué? pues porque están siendo tiempos muy exigentes donde cada vez se nos está exigiendo respuestas más rápidas yo recuerdo cuando entré en 2003 al ayuntamiento se asumía que había un tiempo para dar respuesta cada vez que entra una solicitud y entran muchas menos solicitudes en los ayuntamientos ¿qué ocurre? que ahora con la digitalización y el poder tener muchas opciones a la hora de digitar un ayuntamiento pues nos entran muchísimas más solicitudes muchísimas más digamos con línea verde por ejemplo tenemos muchas más comunicaciones lo cual agradecemos de cuestiones de incidencias de sugerencias etcétera ¿no? y tenemos que ser mucho más ágiles y tengo que decir que nos estamos reorganizando y además muy bien con un trabajo excelente que está haciendo María la nueva secretaria y creo creo que vamos a poder mejorar en ese sentido lo cual no es fácil lo cual no es fácil prepararte para digamos poder dar respuestas mucho más rápidas y siempre correctas ¿no? y me preocupa pues bueno pues muchas otras cosas de qué pasará en el 2021 si seremos capaces de ejecutar ese presupuesto o no seremos capaces si seremos capaces de dar respuesta a las personas desempleadas si seremos capaces de dar respuesta a nuestras empresas a nuestros comercios a nuestra hostelería para poder acompañarles y poder favorecerles eso te iba a decir que quizás los dos sectores más complicados ¿no? porque de momento en las industrias tenemos los ERTE ya veremos a ver cuando también finalice un poco este periodo de ERTE porque llegará un momento en el que el gobierno no diga hasta aquí bueno de hecho ya va conforme van pasando los meses restringiendo esos beneficios ¿no? de los ERTE dos sectores bueno pues bastante bastante perjudicados muy perjudicados comercio hostelería estabas también bueno acompañando de alguna manera ¿no? a los hosteleros cuando se manifestaron en la plaza de San Miguel ¿qué les podemos decir? con ellos o de ellos se va a ocupar también el plan impulsa pero hasta ¿qué punto? ¿qué les podemos decir? bueno nosotros al final estamos haciendo pues aquello que pensamos que podemos hacer ¿no? es decir si a alguien se le ocurre que algo no hemos hecho y que podríamos hacerlo pues encantados de escuchar ¿no? pero por ejemplo en cuanto a por ejemplo en el caso de la hostelería en cuanto a lo que es el uso del suelo digamos público no se va a cobrar durante todo el año 2020 21 perdón no se va a cobrar el IAE tampoco del año 2021 esto es extensivo al resto de actividades hasta un millón de euros de facturación vamos a sacar ayudas en enero que también se va a poder acoger el sector de la hostelería ¿ayudas para autónomos? sí, sí para autónomos y para negocios entonces pues bueno pues quiero decir que ayudas directas 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 entonces no sé estamos haciendo lo que lo que buenamente podemos o sabemos hay que tener en cuenta que hay una realidad limitativa muy limitada que nos limita muchísimo que es de la de salud y que hombre que cuando hay algunos que plantean como de una manera muy frívola a veces en mi opinión que es no hacen más porque no quieren no no hay que hay unos límites que son del departamento de salud lógicamente para la protección de la salud de las personas y que no podemos dejar de lado y eso a veces pues lógicamente te limita y medidas que los ayuntamientos no podéis tomar por ejemplo el tema del IAE es una decisión del gobierno quiero decir después vosotros no lo cobráis no lo cobráis claro 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 después vosotros no lo cobráis pero legalmente te tienen que habilitar pero legalmente tú no puedes decidir no cobrar el IAE que es una medida que a mí me parece muy justa es como el IBI por ejemplo el IBI yo siento mucho que haya llegado en este momento y que no hayamos podido digamos retrasarlo pero es que hay una ley que regula esto y no te la puedes saltar y claro y si hubiésemos sabido hombre te la puedes saltar lo puedes meter en el cajón pero puede tener su repercusión que al final lo estás cumpliendo en el caso del ayuntamiento de Peralta tiene una repercusión de 170.000 euros de sanción entonces claro por eso digo no te lo puedes saltar además qué ejemplo estamos dando si nosotros las leyes que crean otros que obligamos a cumplir a la ciudadanía nosotros mismos no las saltamos entonces en fin pero bueno a lo dicho que de haber sabido esto pues probablemente nos hubiésemos hecho otros planteamientos si lo hubiésemos sabido en 2019 perdón que es cuando se aprueba lo que se va a aplicar pero en 2019 no sabíamos sobre todo cuando aprobamos digamos la contribución y demás no sabíamos que iba a haber coronavirus ni que luego legalmente pues hay unas leyes que no están pensando tampoco en el coronavirus sino que cuando se hicieron pues pensaban en regular lo que es este este tipo de procedimientos y bueno pues ahora pues qué estamos tratando de hacer de ver qué posibilidades legales puede haber si las hubiera para tratar de buscar una solución en cuanto a que sí que ha habido un incremento importante y digamos no es el momento ojo un incremento que algunos ya llevábamos pagándole un tiempo también hay que decirlo también hay que decirlo luego es que claro no hay que pensar solo en a quien le ha subido la contribución hay que pensar que esto se revisó ya en el año 2002 y en ese momento pues hubo otra gente que le tocó le subió el recibo y desde entonces ha estado pagando un recibo alto quiero decir que bueno que bueno pero es verdad que el momento no es el más adecuado y pues bueno pues sí que estamos preocupados porque se ha tenido que aplicar en este momento con todo lo que pueda parecer que pueda parecer no no joder el ayuntamiento ingresa más y tal no pues el ayuntamiento tampoco es que lo haya hecho pensando en eso porque realmente y no quiero con esto parecer prepotente ni muchísimo menos pero pero es que el ayuntamiento no necesita para poder sacar un presupuesto digamos igual de solvente ese aumento de ingresos estamos hablando que no lo hemos comentado también que lo hemos comentado otras veces hoy no 400.000 euros también que entran de Bardenas quiero decir es que al final la situación para el ayuntamiento económicamente es muy propicia y más teniendo en cuenta que no hay deuda o sea que eso también da una tranquilidad porque incluso permite apartar un poquito por lo que pueda pasar y asumir lo que hemos venido hablando inversiones que a lo mejor de otra forma no se hubieran podido hacer y por último ya Jallone pues en cuanto a lo que me decías de lo que me preocupa hay una cosa que sí que nos preocupa muchísimo que es el tema de la brecha digital el tema de la brecha digital cada vez se puede agrandar más porque estamos hablando de que cada vez se nos va a obligar más a esos procedimientos digamos electrónicos de administración electrónica etcétera y hay una parte de la población que bien porque no tiene acceso a los medios o por falta de conocimiento etcétera pues que se va a quedar cada vez más descolgada y nosotros debemos trabajar y muchísimo en digamos reducir esa brecha digital porque además va a acompañar algo de una brecha social es decir normalmente y estamos hablando de colectivos una cosa va con la otra colectivos por ejemplo generalmente que son por ejemplo tercera edad donde digamos hay menos conocimiento o se ha tenido menos es que es otra generación totalmente distinta a esto y hay que preparar hay que preparar para que nadie se quede descolgado y por lo menos dar la posibilidad a la gente de que pueda formarse o de que pueda aprender y de que pueda acceder a los medios digamos digitales ¿no? Pues Juan Carlos Castillo tu cámara tus vecinos ¿eh? y tu mensaje navideño bueno pues después de este año digamos difícil complicado en primer lugar me quiero dirigir a las personas que han padecido el COVID o que alguien de su entorno lo ha padecido lo han pasado muy mal o han acabado incluso perdiendo a algún algún familiar decirles que bueno que lo lamentamos que les mandamos un abrazo enorme y que bueno pues que que estaremos aquí para lo que podamos ayudarles ¿no? También al resto de personas del pueblo al resto de vecinas y vecinos aquellos que habéis perdido el empleo que estéis teniendo problemas para encontrarlo pues que vamos a ofrecer todo lo que podemos para que intentéis encontrar ese empleo que tanta falta hace a las personas que tenéis familiares en la residencia y que bueno también sabemos que tenemos que tratar de mejorar en la medida de lo posible y poder en la medida que nos lo permita también la pandemia pues poder acceder a esas visitas o hacer la vida lo mejor que podamos de los residentes ¿no? Y para el resto de la población pues también pues decir que trataremos de trabajar para hacer digamos la vida un poco mejor de todas y todos vosotros a nivel a nivel general para todas y todos feliz navidad y espero que bueno que el año 2021 pueda ser bastante mejor que lo que ha sido este 2020 Pues Juan Carlos Castillo alcalde de Peralta presidente de la Federación Navarra Municipios y Consejos muchísimas gracias por todas las veces que que te hemos llamado también durante este año para que informes y expliques a los vecinos todas las novedades en torno a diferentes temas ojalá que este año 2021 de verdad sea muchísimo mejor confiamos en la vacuna y feliz navidad también para ti para los tuyos muchas gracias que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno